Bienvenidos a Razo Mundial Prende esa llama contenida Brasa que crece con esencia femenina Nacimos siendo diosas con esencia que cautiva Resistencia en mi nombre, Resilencia me apellida No, no, no No soy menos mujer por no estar a tu medida Arnida, confundida, te quieren ver sin salida Somos dueñas del sistema, si te rebeles combativa Conmemorativa a la bruja del ayer Por su divina esencia desde el vientre al nacer Que mataron por callar, por venganza y placer Haciendo que todas juntas hoy vengamos a vencer Relaciente la repea si yo me perdoné Del pecado capital de mi infancia del ayer Fuerte, fortalecente, va sin miedo a perder Como el feliz, las caídas de la muerte relacé Olvora femenina que explota como una mina Sensata pero adictiva, sublima y combativa No permite la doctrina de la ira masculina Imponente y subversiva, somos puras fuerzas Ataque, rompe, rompe Con estereotipos Rompe, rompe Con esos prejuicios Rompe, rompe Rompe sin seguir el ciclo Rompe, rompe Soy mi propio vicio A favor de mi, no ha encontrado usted Una nena buena de poder Tiene sed No por represión Es por merecer Lo que nos han quitado Y humillado A placer No te acerques a mi Para discutir Gracias a ese útero Hoy estas aquí Que gracias a ese útero ya estas aquí Nieta de la bruja curandera de la villa Nacida senda sarta no vine de una cosilla De la pachamama crezco como una semilla Tu me das un golpe no pongo la otra en mejilla Fluyo como el viento en mi caminar Admirable que es la que es eso paso al andar Somos libres de cómo sentí y pensar ¿Qué te crees tú? Pa' venir a enseñar Asumo cada humo que fumó Y no me esfuma Enfrento lo que siento hasta quedar Sin aliento Me miro en el espejo Y admiro mi reflejo La suprima silla fe Te deja perfejo Dime lo que quieras Sale, tíra, ve Ataca esta gata Y el mundo verás arder Todo lo que digo Lo hago valer Insaciable elixir Que quieras beber Pólvora femenina Que explota como una mina Sensata pero adictiva Sublima y combativa No permite la doctrina De la ira masculina Imponente y subversiva Somos puras fuerzas Ataquea Rompe, rompea Con estereotipo Rompe, rompea Con esos prejuicios Rompe, rompea No ves sin seguir el ciclo Rompe, rompea Soy mi propio vicio Pólvora femenina Que explota como una mina Sensata pero adictiva Sublima y combativa No permite la doctrina De la ira masculina Imponente y subversiva Somos puras fuerzas Ataquea Rompe, rompea Con estereotipo Rompe, rompea Con esos prejuicios Rompe, rompea Rompe sin seguir el ciclo Rompe, rompea Soy mi propio vicio A favor de mi No ha encontrado usted Una nena buena de poder Tiene sed No por represión Es por merecer Lo que nos han quitado Y humillado a placer No te acerques a mi Para discutir Gracias a ese útero Hoy estás aquí Rompe, rompe, rompe Que gracias a ese útero Hoy estás aquí Rompe, rompe Luna, candela Rompe, rompe Antes y Rompe, rompe Rosa mundial Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, rompe